Limpiaba el agua del río Como la estrella de la mañana Limpiaba el cariño mío La manantía de tu fuente clara Como el agua Ay, como el agua Como el agua Como el agua clara La baja del monte Y así quiero verte De día y de noche Ay, como el agua Como el agua Como el agua Yo besé mi brazo al hombro Su brillo de luz de luna Iluminaba en tu sol Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!